Bueno, estamos con el director de Cultura y la profesora María Elena Oviedo porque ya en abril largamos todos los talleres en Casa de la Cultura y el de ella es uno más que se vuelve a repetir durante otra temporada, ¿no? Sí, bueno, una vez más iniciando los talleres y hoy en particular acompañando a la profe que comienza hoy y de aquí hasta fin de año va a estar los viernes en la Casa de la Cultura y desearle todo el éxito y un buen año. Bueno, María Elena, un gustazo otra vez, como te dije, en Evian TV un año más que nos vemos, ¿y cuántos van ya? Y van varios, por suerte este es el quinto año que tengo el privilegio de poder trabajar con las guapas de salto que son un grupo de mujeres luchadoras por lo que aman y seguidoras entonces yo hago el esfuerzo también por traer lo mejor por venir otro año más, por viajar todos los viernes y por innovar cada vez con cosas que a la gente les guste así que vamos a estar este año, por suerte, otra vez trabajando en este lugar que nos gusta tanto que es la Casa de la Cultura gracias a César que nos abrió las puertas de este lugar y la verdad que es un lugar muy acorde porque tenemos piso de madera, espejos barras para poder hacer el precalentamiento como corresponde así que vamos a poder trabajar muy bien, por suerte, este año. Bueno, contanos entonces los días, los horarios, las edades. Sí, bueno, la invitación está abierta a toda la comunidad a las nenas desde los tres años yo trabajo con nenas chiquitas y trabajamos dentro de lo que es la danza española con danzas regionales, con muñairas, con jotas, con valencianas con por ahí danzas de Madrid y de Andalucía que es donde vamos a estar trabajando más sobre lo que es la danza flamenca pero las edades van a ser a partir de los tres años que se pueden hacer cosas muy lindas con las nenas así que les pedimos a las mamás que se animen, que las traigan que pueden ver alguna clase, se pueden quedar, no hay problema y va a haber diferentes horarios. Este año, bueno, venimos diagramándolo bien para poder trabajar con todas y con las adultas que están avanzadas inclusive poder hacer trabajos por grupos separados ir disociándolos y a su vez trabajo en conjunto. Así que bueno, la idea es poder trabajar también con algún guitarrista y poder hacer algo de música en vivo que sería muy bonito poder mostrar en salto que creo que hace bastante también que no se ve, no se muestra así que este año tengo como proyecto también poder traer a una cantante española que va a estar en Pergamino y poder traerla a esta ciudad y que las chicas puedan bailar los temas que ella esté cantando. Ya César te va a ubicar algún momento del año para poder concretarlo. Sí, ya estuvimos charlando, ya estuvimos charlando hace un ratito de esto. Bueno, yo les quiero contar también que están volviendo los talleres a la Casa de la Cultura que el año pasado por una cuestión de seguridad de los talleristas y de los profesores decidimos que se desarrollen en otros espacios. Se está condicionando el edificio para que todos tengamos las medidas de seguridad necesarias para trabajar tranquilos. Así que en un mes más vamos a estar habilitando nuevamente el salón de arriba en 20 días y bueno, los esperamos a todos. De 8 a 14 son las inscripciones de todos los talleres, que son muchos. Así que, bueno, buen año, María Elena, y los esperamos a todos. Igualmente lo mismo de nuestra parte. Gracias por tu atención de siempre, de todos los años. Por acercarse, por abrirnos las puertas y por dejarnos ser y mostrarles lo que nos gusta hacer. Este año, bueno, las chicas estuvieron en España, yo estuve el año pasado también, o sea que venimos con mucha fuerza, mucha energía y tratando de poder ofrecerles a esta ciudad este arte que es tan bonito, ¿no? Han demostrado de sobra en las veces que han pisado escenarios en salto en los distintos eventos y festivales, la calidad de lo que hacen y el compromiso que tienen, ¿no? Con lo que aman. Exactamente. Y seguramente lo van a seguir teniendo, mejorando y acentuando, como ya dijiste. Y con la ayuda de ustedes es mucho más fácil. Así que la agradecida soy yo. Así que muchísimas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vuelve!